Quiero recordarles a ustedes aquí presentes y a la sociedad mexicana lo que hemos explicado también en otras ocasiones, que es la comparación de lo que ocurriría si no hacemos nada, de lo que podría ocurrir si hacemos algo. ¿Y qué es ese algo? Quédate en casa, es la oportunidad de reducir la transmisión. En la curva naranja sería lo que se estima la historia natural de esta epidemia, la epidemia no contenida, la epidemia no mitigada, en la que tendríamos una gran cantidad de casos, sobre todo en el momento cumbre alrededor de la primera semana de mayo. En cambio, si tenemos estas medidas enérgicas y todos los miembros de la sociedad contribuimos a ellas, vamos a tener una curva epidémica más lenta, de propagación más lenta, con menos casos y vamos a ganar un poco de tiempo llevando la curva hacia el mes de junio. Estas son las medidas que ha propuesto la Secretaría de Salud y que ha adoptado el Consejo de Salud General como medidas de seguridad sanitaria. La primera medida que ratifica la ya publicada es la… se ordena la suspensión inmediata desde el 30 de marzo, hoy, y hasta el 30 de abril, se extiende el periodo, hasta el 30 de abril, de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, es decir, todo, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad para disminuir carga de enfermedad, complicaciones y muerte por COVID en la población que reside en el territorio nacional. Ahora, ¿qué actividades no paran? Aquellas que son esenciales. Y definimos las cinco grupos de actividades esenciales. Las primeras son las que de manera directa son necesarias para atender la emergencia sanitaria. Esta emergencia sanitaria requiere actividades laborales en la rama médica, paramédica, administrativa y apoyo del sector salud, tanto en el campo público como en el campo privado. También las involucradas en la seguridad pública, la protección ciudadana, la defensa de la integridad y la soberanía nacional, la procuración e impartición de justicia, así como la actividad legislativa en los niveles federal y estatal. El grupo C es los sectores que se consideran esenciales para el funcionamiento fundamental de la economía. No enunciaré en este momento ningún detalle, saldrá publicado, pero es una lista muy específica de cuáles son las actividades consideradas como esenciales para el funcionamiento de la economía. El inciso D, la operación de los programas sociales del gobierno. Esto lo aclaro, es muy importante que continúe la operación de los programas sociales del gobierno. Entonces, las oficinas públicas harán una reducción inmediata de las actividades administrativas, accesorias, pero la operación no para. E inciso C, la conservación y mantenimiento de la infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de servicios indispensables, agua, energía, drenaje, saneamiento básico, etcétera. La medida dos es la siguiente. En todos los sectores y actividades que han sido definidos como esenciales, y por lo tanto que no paran, se deberá aplicar de manera obligatoria las siguientes acciones. No realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas, más de 50, se reduce el límite. Además del lavado frecuente de manos, estornudar y toser aplicando la etiqueta respiratoria, el saludo a distancia y todas las demás medidas de sana distancia vigentes y emitidas por la Secretaría de la Salud en lo que hemos llamado la Jornada Nacional de Sana Distancia, que naturalmente se extiende ahora hasta el 30 de abril. La medida tres es que se exhorta a toda la población residente en territorio mexicano, incluida la que arriba al territorio mexicano procedente del extranjero, y que no participe en actividades esenciales a cumplir el resguardo domiciliario corresponsable. En las mismas fechas, desde hoy 30 de marzo y hasta el 30 de abril de 2020. ¿Qué se entiende como resguardo domiciliario? A la limitación voluntaria de movilidad, limitación voluntaria de movilidad, permaneciendo en el domicilio el mayor tiempo posible. La medida cuatro es que el resguardo domiciliario corresponsable se aplica de manera estricta a toda persona mayor de 60 años, y hemos reducido el umbral también con respecto a la medida previamente publicada. O bien personas con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes, enfermedad cardíaca o pulmonar, inmunosupresión, ya sea adquirida o provocada, en estado de embarazo o puerperio inmediato, independientemente de que su actividad laboral se considere esencial. Es decir, para las actividades esenciales se necesita personal, pero si el personal está en una de estas categorías, tanto en sector público, privado o social, estas personas no deberán ir a trabajar y deberán ser reemplazadas por personas fuera de estas categorías. Y una aclaración importante es que el personal esencial de interés público, esto incluye a los funcionarios de gobierno de todos los niveles, podrá de manera voluntaria presentarse a laboral. Pero sólo aquel que se considera esencial de interés público. Medía cinco, una vez terminada la suspensión de actividades no esenciales y el resguardo domiciliario corresponsable, es decir, después del 30 de abril, la Secretaría de Salud, en acuerdo con la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo, emitirá alineamientos para el regreso escalonado y regionalizado a las actividades laborales, económicas y sociales en toda la población de México. Penúltima, la medida seis, se deberán postergar hasta nuevo aviso todos los censos y encuestas a realizarse en territorio nacional que involucren la movilización de personas y la interacción física, cara a cara, entre las mismas. Medida siete, todas las medidas deberán aplicarse con estricto respeto y apego a los derechos humanos. Gracias.